Bienvenidos al curso cero, soy Rocío Guede, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y os voy a acompañar en este repaso por el bloque de matrices 2. En este bloque veremos conceptos de rango de una matriz y de inversión matricial. Comenzamos con el bloque de rango de una matriz en el que veremos como calcular el rango por dos métodos, usando determinantes y mediante el método de Gauss. Un concepto muy importante relacionado con las matrices es el del rango. Si el determinante, que lo habéis visto ya, es un número real asociado solo a las matrices cuadradas, el rango es un número natural asociado a cualquier matriz. El concepto de determinante al ir referido a matrices cuadradas no aporta un procedimiento operativo general. Se hace necesario por ello otro concepto, aplicable tanto a matrices cuadradas como no cuadradas, y ese concepto es el del rango de la matriz. El rango de la matriz se encuentra ligado a la independencia lineal de filas o columnas dentro de una matriz. Es interesante conocer el siguiente teorema, que nos dice que el rango de una matriz coincide con el máximo número de vectores columna y con el máximo número de vectores fila linealmente independientes que hay en la matriz. De este teorema se desprende que todo el problema relativo al estudio de la dependencia o independencia lineal entre vectores de los espacios de tipo RN queda reducido al cálculo del rango de matrices. Abordaremos el cálculo del rango de una matriz desde dos perspectivas, como os he dicho antes. Empezaremos por el cálculo de determinantes para conseguir hallar el rango de una matriz. Los determinantes proporcionan una forma sencilla de calcular el rango de una matriz cualquiera. Una definición alternativa a la de rango de una matriz es la siguiente. El rango de una matriz A es el tamaño del mayor menor complementario no nulo que esté incluido dentro de la matriz. Es necesario definir el concepto de menor. Llamamos menores de orden h a los determinantes de las submatrices cuadradas formadas por los elementos comunes a h filas y h columnas cualesquiera de la matriz. Se dice que el rango de una matriz A es el número natural R, si algún menor de orden R es distinto de 0 y todos los menores de orden mayor que R son nulos, es decir, el rango de una matriz coincide con el orden o tamaño del mayor menor no nulo que yo pueda encontrar en ella. En la práctica, ¿cómo se calcula el rango utilizando determinantes? A continuación, expondré un método general que empieza a estudiar menores de menor tamaño y sigue con los de mayor tamaño, pero luego en función de la matriz que tengáis que resolver abordaréis el problema de distinta forma, o bien empezando por los menores más pequeños o por los más grandes. Si empezamos analizando los menores más pequeños, tenemos una matriz en la que tenemos las columnas, elegimos las dos primeras columnas, la columna 1 y la columna 2 y buscamos un menor de orden 2 no nulo. Si lo encontramos, esas dos columnas son linealmente independientes y ya sabemos que el rango de esa matriz al menos es 2. Si no lo encontramos, tendremos que seguir buscando y probar con todos los menores de orden 2 que tenga la matriz, es decir, si había probado con la columna 1 y la 2, ahora probaré por ejemplo con la columna 1 y con la 3, a ver si encuentro un menor de orden 2 que no sea nulo, para poder decir que el rango de la matriz es al menos 2. Una vez que encuentro un menor de orden 2 no nulo, lo que tengo que hacer es probar con los menores de orden 3, a ver si encuentro alguno que no sea nulo, para poder decir que el rango de esa matriz al menos es 3 y así seguiría en función del tamaño de la matriz hasta comprobar las matrices cuadradas más grandes que yo pueda inscribir dentro de mi matriz. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo sobre el cálculo del rango utilizando determinantes. En este caso, la matriz que tenemos es de tamaño 2 por 3, ¿vale? Esto es un dato importante. La mayor matriz cuadrada que yo puedo inscribir dentro de esta matriz que tengo que resolver es de orden 2, el mayor menor que yo pudiese encontrar dentro de esta matriz no nulo sería de orden 2. Por ello, ya sé que como máximo el rango de esta matriz va a ser 2. Vamos a empezar calculando el primer determinante que es el formado por la columna 1 y la columna 2. Resolvemos este determinante que nos da 2, veis que es distinto de 0, por tanto, ya he encontrado un menor de orden 2 no nulo y esto lo que implica es que el rango de la matriz es 2, ¿vale? Esto lo que nos dice es que la relación entre estas dos columnas es de independencia lineal. C1 y C2 son linealmente independientes. Vamos a ver ahora un ejemplo con una matriz un poco más grande que es esta de 3 por 4, ¿vale? Vamos a empezar probando con el primer menor que es el formado por las tres primeras columnas. 2, 3, 0 que sería C1, 1, 1, 1 que es la columna 2 y 4, 5, 2 que es la columna 3. Resolvemos este determinante que nos da 4, esto es 0, más 12, este negativo que es 0, menos 10 y menos 6. Es decir, 16 menos 16 que nos da 0, ¿vale? El primer menor de orden 3 con el que hemos probado nos da 0, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Seguir probando, construir el menor orlado a estas tres columnas que he utilizado. Puedo utilizar, por ejemplo, la columna 1, la columna 2 y la columna 4. Lo interesante y lo que tengo que hacer es introducir la columna 4 dentro de otro menor de orden 3, pero puedo utilizar los que yo quiera de aquí, puedo hacer C2, C3, C4, C1, C3, C4, lo que prefiera, ¿vale? Tendré que ir probando hasta que encuentre 1 distinto de 0. Este sería 2, 3, 0, 1, 1, 1 y 1, 3, 4. Hacemos este determinante que nos da 8, esto es 0, más 3, esto es 0, menos 6 y menos 12. Es decir, 11 menos 18 que es menos 7, distinto de 0. ¿Qué ocurre? Como ya he encontrado un menor de orden 3 distinto de 0, yo puedo decir que el rango de esta matriz B es 3. ¿Qué significa esto? Que estas tres columnas o estos tres vectores que forman estas columnas, C1, C2, C4, C1, C2, C4, son linealmente independientes. Sin embargo, C1, C2, C3, que forman un menor de orden 3, cuyo resultado es 0, son vectores linealmente dependientes. A continuación, veremos cómo se calcula el rango de una matriz por el método de Gauss. El cálculo del rango de una matriz también lo abordaremos desde esta perspectiva. Para ello, lo que haremos es simplificar la matriz de la que queremos calcular el rango lo máximo posible. Esto supone realizar operaciones elementales entre filas o entre columnas para conseguir el máximo número de ceros posibles. Intentaremos transformar en 0 los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Y llamaremos rango de la matriz al número de filas no nulas de la matriz tras aplicarle el método de Gauss. Es decir, el rango coincidirá con el número de filas que tengan elementos distintos de 0. A continuación, veremos dos ejemplos que nos aclararán este concepto. Vamos a ver ahora cómo calcular el rango utilizando el método de Gauss. En este caso, la matriz que tengo, veis que es de 3 por 4. Lo que vamos a hacer es intentar buscar ceros, ya os digo, debajo de la diagonal principal, siempre. Es importante que sigáis un orden para que os vaya resultando más fácil el problema. Al principio empezaremos a buscar ceros justo en los términos que están debajo de la 1,1 y posteriormente seguiremos con los que están debajo de este de la 2,2. Entonces, en primer lugar, ¿qué podemos hacer? Operar con filas o con columnas, como queramos. Yo lo voy a hacer por filas. Entonces, la primera fila me va a quedar igual porque yo este término lo quiero seguir manteniendo distinto de 0. Ahora quiero un 0 aquí. Para obtener un 0 aquí, lo que puedo hacer es restar a la fila 1 la fila 2. Sería 1-1 que es 0, 1-0 que es 1, 0-1 que es 1 y 1-1 que es 0. Ya tendría aquí un 0. Quiero también obtener un 0 aquí. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, dos veces la fila 1 menos la fila 3 y así ya voy a obtener ahí un 0. Sería 2 por 1, 2, menos 2, 0, 2-1, 1, 0, menos menos 1, 1 y 2-2, 0. Si os fijáis, ya cuando tengáis más experiencia, veis que estas dos filas son iguales. Yo podría ya directamente prescindir de una de ellas, pero como quiero hacer el ejercicio hasta el final, voy a calcular aquí un 0. La primera fila me queda igual, la segunda también y para obtener un 0 aquí, lo que voy a hacer es restar de la fila 2 la fila 3. 0-0, 0, 1-1, 0, 1-1, 0 y 0-0, 0, ¿vale? Esta sería la matriz reducida por el método de Gauss, transformada por el método de Gauss. Veis que el rango en este caso sería igual al número de filas que contienen elementos distintos de 0. En este caso son 2, ¿vale? Este es el rango de esta matriz por el método de Gauss. Si lo hacéis por el método de los determinantes, evidentemente os va a dar lo mismo. Otro ejemplo para calcular el rango utilizando el método de Gauss, pero en una matriz un poco más grande, de 4x4, haremos lo mismo, ¿vale? Lo que queremos hacer es conseguir ceros por debajo de la diagonal principal, que significa triangularizar la matriz, ¿vale? Entonces, la primera fila la voy a dejar igual, ¿vale? Para obtener aquí un 0 debajo del término A1, 1, es decir, en el término A2, 1, lo que voy a hacer es a la fila 1 le resto dos veces la fila 2, ¿vale? Sería 4 menos 2 por 2, 0, menos 1, menos 2 por 1, menos 3, 0 menos 2 por 1, menos 2, y 3 menos 2 por 3, sería 3 menos 6, menos 3, ¿vale? Ya tengo aquí un 0. Esta, como ya tiene aquí un 0, perfecto, la copio tal cual, ¿vale? Y en este caso para obtener aquí un 0, es decir, transformar este 6 en 0, voy a operar con esta fila 2 porque me resulta más fácil. Voy a decir, por ejemplo, 3F2 menos F4 me va a dar ahí un término 0. 3 por 2 es 6 menos 6, 0, aquí sería 3 menos 0, 3, 3 menos 1, 2, y 3 por 3, 9, menos 6, 3, ¿vale? En este caso también, cuando ya tengáis más experiencia en esto, veis que la fila 2 y la fila 4 nos da exactamente igual, ¿vale? Es decir, si yo resto una de la otra, voy a obtener una que tenga solamente ceros. Es decir, ya podríais decir directamente cuál es el rango de la matriz, pero vamos a obtener los ceros debajo de la diagonal principal, ¿vale? Para hacer el ejercicio completo. Esta sería la primera línea. La primera y la segunda fila que las mantengo igual. Para obtener, quiero un 0 aquí, lo que voy a hacer es restar, por ejemplo, la fila 3 multiplicada por 3 menos la fila 4, ¿vale? Esto por aquí. Y me quedaría esta 0, 3 por 0 menos 0, 0, 3 menos 3 es 0, 9 menos 2 es 7, y 3 menos 3 es 0, ¿vale? En la última fila, para conseguir un 0 aquí, y además ya voy a conseguir directamente un 0 aquí, lo que voy a hacer es sumar la fila 2 y la fila 4, ¿vale? Y en este caso me va a quedar 0 menos 3 más 3, que es 0, menos 2 más 2, que es 0, y menos 3 más 3, que es 0, ¿vale? Si tenemos la matriz, ¿veis? Está triangularizada y el rango de esta matriz B vendrá dada por el número de filas que tengan términos distintos a 0. En este caso, el rango de esta matriz es 3. Es conveniente conocer los dos métodos que hemos visto para el cálculo del rango, puesto que el uso de uno de los dos puede facilitar la resolución del ejercicio en algunos casos. Por ejemplo, si se trata de matrices más pequeñas, de orden 2 o 3, es más fácil aplicar determinantes porque lo sabemos hacer de forma inmediata. Si la matriz ya es más grande, de tamaño 4 o mayor, es más apropiado o más fácil aplicar el método de Gauss para resolver el problema del rango. Bueno, hasta aquí este repaso del rango de una matriz. Espero que os haya sido útil.